¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Área Tropical. Hoy vamos a aplicar el método de cracky hidropónico en una maceta hidropónica casera. Para hacer nuestra maceta vamos a necesitar una botella de plástico, un bote de pintura y algo con lo que dividir la botella. Yo en este caso he usado el soldador de estaño pero perfectamente se podría cortar con un cuchillo. Primero vamos a hacer nuestra maceta y después explicaremos cómo funciona el método de cracky. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es pintar nuestra botella, así que vamos a preparar el área de trabajo. Yo en este caso voy a utilizar una bolsa de basura. Cubriremos la zona donde vayamos a pintar y de esta forma evitaremos manchar. He estado pintando antes otras cosas así que voy a aprovechar la misma bolsa. Si vais a pintar vuestra botella os aconsejo que uséis guantes, ya que la pintura luego deja manchas y resulta muy difícil de quitar. El bote de pintura lo podéis conseguir fácilmente en un bazar, no cuesta casi nada. Si no queréis utilizar pintura tenéis otras opciones. Podéis cubrir luego vuestra maceta con papel de aluminio, con un poquito de tela o una bolsa de rafia, eso ya depende un poco de vosotros. Simplemente sería cortar el trozo que necesitáis y pegarlo aunque sea con un poquito de celo o con la pistola de pegamento caliente si lo tenéis. Esto ya casi está. Se pinta bastante rápido con el bote de pintura. Simplemente ahora vamos a dejarlo secar un poquito y al rato volvemos. Ya se ha secado la pintura en nuestra botella. Ahora lo que vamos a hacer es cortarla. Yo me voy a ayudar con el soldador de estaño pero fácilmente se podría cortar con un cúter o con un cuchillo. El soldador de estaño es muy práctico para los que tengáis plantas. Yo por ejemplo lo uso mucho para las macetas de plástico. Al tener tantas plantas en casa tengo sobre todo macetas de este tipo y con el soldador de estaño me ayudó a hacerlas más agujeros de drenaje para que así las plantas respiren. Y aparte de los agujeros de drenaje también se podrían hacer agujeros laterales. De esta forma el sustrato se va a secar antes. El soldador la verdad es que es muy práctico. Yo lo compré hace tiempo en el bazar, súper baratito. Me costó cerca de 5 euros y la verdad es que lo estoy dando bastante de sí. Esto ya lo tenemos. Un pelín más. Ahí está. La parte de arriba de la botella la vamos a poner boca abajo sobre la base de la botella que hemos cortado. Mirad, por dentro se quedaría más o menos a esta altura. La parte de arriba de la botella no llega hasta abajo, por lo que no llegaría a coger todo el agua. Después os explico lo que vamos a hacer. Primero vamos a seguir preparando nuestra maceta. Dependiendo del sustrato que vayáis a utilizar haremos nuestros agujeros más o menos pequeños. Yo en este caso voy a utilizar perlita, por lo que los agujeros no pueden ser muy grandes. Si utilizáis arcilla expandida, estos agujeros podréis hacerlos más amplios. También se podrían combinar los dos sustratos. Poner en la parte de abajo arlita y en la parte de arriba perlita. Eso ya depende un poco de vosotros. O incluso podríais utilizar otros sustratos. Hay un vídeo en el canal sobre los medios de cultivo que podéis utilizar para hidroponía. Os lo dejo aquí arriba a la derecha por si le queréis echar un ojo. Yo en este caso voy a utilizar perlita, por lo que los agujeros de drenaje tienen que ser muy pequeñitos. Si los hago demasiado grandes, la perlita sería perdiendo. En esta parte de aquí también vamos a hacer unas ranuras. Con esto lo que vamos a conseguir es que las raíces consigan van a llegar al agua, ya sea por la parte del tapón o por esta parte del lateral. También nos van a ayudar para que el agua esté en contacto con el sustrato ahora lo primero y a medida que se vaya gastando el agua pues la perlita va a poder respirar porque llegará un momento en que la perlita ya no necesite estar húmeda, ya que las raíces van a estar en contacto directo con el agua. Voy a cortar un momentito el vídeo aquí en lo que sigo haciendo las ranuras y ahora seguimos. Listo, así es como ha quedado. Me he pasado un poquito con estos agujeros de abajo, así que lo que voy a hacer, en la parte de abajo voy a poner arlita y el resto perlita. Voy a por ello. Vale, ya lo tengo. Pues vamos a echar un poquito de arlita en la parte de abajo, precisamente para que no se salga la perlita. La arlita o arcilla expandida se usa mucho para hidroponía. Va a mantener el sustrato húmedo, al igual que la perlita. Ya vamos a echar nuestra perlita. No he querido echar todo arlita por las semillas que voy a poner. Van a ser de lechuga y son muy pequeñitas. Entonces en la arlita lo más seguro es que se van a perder, se van a colar. Entonces en la perlita sí que es más probable que se quede en donde yo quiero ponerlas. Lo voy a dejar a esta altura. Tiene todo esto de sustrato no hace falta echarle más. Con eso es suficiente. El agua debe llegar aproximadamente a esta altura. Con esto la parte de arriba donde está la perlita se va a humedecer. De momento el agua estará en contacto simplemente lo que es con la parte de la arlita, la parte de abajo. La parte de arriba de la perlita no hace falta que esté en contacto con el agua. Vamos a calcular en la botella a qué altura debemos poner el agua. Un momentito que subo la cámara para que lo veáis. Ahí lo vamos a ver bien. Vamos a echar ya el agua. Si tenéis a vuestra disposición agua de lluvia, es preferible que le echéis ese tipo de agua o incluso agua destilada. Si vais a usar agua de grifo, dejadla al menos entre 24 o 48 horas en reposo. El agua de grifo contiene cal y cloro, que son elementos perjudiciales para el crecimiento de las plantas. El agua de lluvia tiene más oxígeno que el agua que nos sale por el grifo en casa. Así que si por alguna casualidad tenéis un patio o un jardín, cuando llueva podéis sacar un cubito afuera y cogéis este agua de lluvia. Vale, ya tenemos puesta nuestro agua. La vamos a dejar por aquí. Vamos a usar el método de Kravki. Por lo tanto, tenemos que echar ya el abono a nuestra maceta. A mí me está funcionando muy bien el fertilizante de pescado. Lo uso para el sistema hidropónico, para regar y como abono foliar. Es un abono orgánico y la verdad que desde que lo uso he notado un crecimiento muy favorable en mis plantas. Aquí arriba a la derecha os dejo los beneficios de usar abono de pescado en las plantas. Y si queréis echar un ojo a este producto en particular, os dejo un enlace en la descripción. En muchas de mis plantas noté los resultados de un día para otro. Es un abono muy bueno. Lo recomiendo. Siempre que utilicemos abonos es recomendable que sigamos las indicaciones del fabricante o incluso quedarnos un pelín más cortos. Un exceso de abono en las plantas podría quemarlas. Nosotros hemos usado un litro con 250 mililitros de agua. El abono de pescado es entre 1 y 2 mililitros de abono por cada litro de agua. Así que no vamos a necesitar mucho. Con un mililitro será suficiente. Ya tenemos listo el abono para nuestra maceta. Ahora vamos a echar las semillas. He escogido unas semillas de lechuga, ya que necesitamos unas plantas de crecimiento rápido. Personalmente os recomiendo que pongáis de 3 a 4 semillas de lo que queráis plantar por si al caso alguna no sale. Si veis que os salen todas las semillas es preferible que cuando tengáis la plántula medianamente formada la cambieis a otra maceta. Si nos arriesgamos a echar una semilla puede que ésta no germine. Entonces el experimento no nos habrá servido para nada. Estas semillas en particular de lechuga no hace falta que estén muy enterradas. Así que simplemente con un poquito de ayuda del dedito vamos a cubrirlas un poco y será suficiente. Os voy a explicar un poquito en qué se caracteriza el método de Kratky. Como podéis ver es un sistema de cultivo en el que no se va a necesitar ninguna bomba ni de agua ni de aire. En este caso lo hemos hecho en una botella pero perfectamente podría haber sido en un tarro de cristal alto, un tupper, eso ya a vuestro gusto. Tened en cuenta que en el recipiente donde vayáis a emplear el método de Kratky tiene que ser de un color opaco ya que cuando las raíces salgan del medio de cultivo van a estar en contacto directo con la luz. Como os comenté hace un momento se echa el abono desde un primer momento. Por este método la planta deberá de haber completado su crecimiento antes de que se acabe el agua. Pero os digo sinceramente si veis que el agua se está acabando y vuestra planta todavía no ha crecido del todo echadle un poquito más de agua. Debido a esto es recomendable usar plantas de crecimiento rápido. Por lo que si vais a usar plantas de huerto es preferible que sean plantas de hoja verde ya que crecen más rápidamente. A medida que la planta vaya creciendo las raíces se irán extendiendo hasta alcanzar el agua. Por lo que siempre una parte de las raíces va a estar en contacto con el agua. Es recomendable si tenéis un medidor de ph que tengáis el ph del agua controlado. Como podéis ver el método de Kratky es un método bastante sencillito. Y esto todo por hoy. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda. Suscribiros al canal y darle un like que me ayuda mucho. Gracias a todos. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!